Hace muy poquito, los chicos ya están capacitando, están trabajando, esperamos el momento de la presentación para que sea el día que los chicos están trabajando ya en las plazas. Este programa comenzó con la idea de generar placeros. Placeros que hace años que Colón de Carolla ya no tiene y que era una demanda que teníamos de los vecinos y uno pasaba y veía las plazas como estaban y decían, estamos una persona que se dedique, que conozca la historia de cada una de las plantas y que riegue y mantenga la plaza como si fuera el jardín de su casa. En eso comenzó el programa de placeros. Lorenzo, que fue el último placero que tuvo la municipalidad, Lorenzo Yachín, llegó un día a la municipalidad y me dijo, estoy muy triste porque nadie siguió con mi oficio. Desde que yo me fui no hay más placeros y ahí comienza el programa de placeros. A través de la Universidad Popular empezamos a crear y a armar, a diseñar un programa en el cual contenga dos aristas. Por un lado la capacitación, los chicos reciben una capacitación y van a recibir un título, los chicos se están preparando en jardinería y parquización. Y por otro lado el hacer en la plaza, el venir a trabajar, cumplir un horario y hacer sus prácticas. Este sistema, que es a través de un sistema de becas por los cuales ellos están capacitando y trabajando, los convierte en los primeros placeros de Colonia Carolla. Como verán son todos jóvenes que están pasando aquí su primera experiencia laboral. Todos ellos llegaron a través de oficina de empleo, que fue quien hizo la selección de los muchachos. La capacitación está a cargo de Mariana Vergaña, especialista en el tema. Y desde servicios públicos vamos a estar coordinando las acciones. Este es un trabajo de un montón de áreas, con el único objetivo de que Colonia Carolla pueda tener sus espacios verdes bien cuidados, mantenidos. La tarea de los chicos en la plaza se complementa con el vivero municipal, que es donde han tenido ya algunas de las clases y es donde van a empezar a cultivar las especies que ustedes van a ver en las plazas. Van a conocer cada una de las especies desde el momento de la semilla hasta que esté en la plaza y el cuidado postario. Ellos se van a convertir en los referentes de cada uno de los espacios verdes de la ciudad y teniendo así su primera experiencia laboral. Fuerte el aplauso para ellos, por supuesto.